Aquí estamos con los cabros y estoy con mi hermano chamaco Es Polakiti, es Polakiti, tengo tatuaje, hermano Aquí estamos pa' dar los mensajes al polaco Al polaco y chamaco, porque estoy acá con mi compadre y chamacaco ¿Me sigo no guayos? Hola, 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 hola ¿Quién despega notas, choro, feo, culiao? ¿Quién tiene calle ahora, choro, feo, culiao? ¿Quién es hermoso? ¿Quién es hermoso? ¿Quién tiene piercing? ¿Quién es? ¿Quién es choro? Y tengo barra por choro, choro, ¿y? ¿Y no soy un viejo culiao, hermano? ¿Qué guay? Yo soy polakiti, polakiti, ¿qué güey? ¿Te picáis el choro conmigo, hermano? Yo tengo calles, pues, güey. Menos, calma, pues, cochino culeado. Te vas a estar esperando acá, ¿ah? Mi chamacaco. ¿Qué pasa, chamacaco? Tírale, tírale. Eh, tirose un tiradera, cochino culeado. Mira, hermano, loco. Vos decís que soy picabachoro. Tenís calla, tenís 15 años, loco. No casáis ni una bolada en la que me pasa en la calle, loco. La llega culeada está terrible y brigia. Y vos decís que soy vivo. Estáis pajareando en la internet, cochino con chutumare. ¿Qué pasa? Uy, chamacito, hermano, no me güey. Y no me güey ni a mí ni a mí ni a mí. Y me comparen chamaca, hermano, la boleta. De ahí, güey, el teléfono. Esta es solita. Este, cochino culeado, no se ve nada en mano. Nosotros somos chulos, hermano. La llena, por el tío, cochino. Jajaja. ¿Qué pena? Jajaja. Se ve ahí, nomás, por cochino culeado. Este que te ve que está hecho roncillo, hermano. Es que el personaje, güey, el personaje. ¿Qué es eso, güey? Ah, chamaco, culeado. Ahí está ahí, ahí está, cochino culeado. Te tengo ahí. Igual te quiero, güey. Fue divertido hacer tu video, güey.